Bueno, vamos a comenzar la clase de retoque publicitario. Para eso, lo primero de todo, voy a explicar que hay dos en el blog, hay dos links. Uno es el retoque publicitario Photoshop. Si lo queremos, os dejaré el link en algún documento. Pero si queremos buscarlo rápidamente, nos vamos al buscador y aquí ponemos retoque y ya aparece. Y este otro link es el de PhotoRaw. El de PhotoRaw con el que vamos a trabajar también y vamos a conocer superficialmente lo que es PhotoRaw y cómo aprender a retocarlo. Vale, lo primero de todo, tenemos que abrir el archivo, un PhotoRaw, un negativo digital. En este caso, yo voy a abrir este de muestra. Vosotros tenéis a la hora de tratar una fotografía con retoque publicitario. Vale, en PhotoRaw lo que se nos abre es un programa que se llama Adobe Camera Raw. Raw lo que significa, viene del inglés, que significa crudo, que significa original, sin aditivos. ¿Qué significa la fotografía Raw? La fotografía Raw significa que es una fotografía tomada con la cámara como si fuese totalmente original. Para explicaros un poquitín más de la fotografía Raw, leeros un poco lo que hay aquí. ¿Por qué los profesionales eligen Raw versus otros tipos de formatos fotográficos? Y también aquí se os explica un poquitín también qué es el formato Raw y cómo retocar las herramientas básicas, ¿vale? Que podéis ampliar vuestro conocimiento de fotografía Raw, de fotografía aquí en este blog, ¿vale? Es muy general y también tomada un poquitín como base el tema del Adobe Camera Raw. La fotografía Raw es la fotografía que toma la cámara y no se transforma por ningún software, sino que la abrimos directamente aquí. Es como si estuviésemos revelando el original. Lo primero que vamos a hacer al abrir una fotografía Raw, que es como volver a tomar la foto, es ver una cosa que no podemos retocar con una fotografía Raw, que es la siguiente. Yo lo que voy a hacer primero de todo, voy a poner la fotografía al 100%. Al 100% significa que los píxeles de la fotografía coinciden con los píxeles de la pantalla. Y por lo tanto, yo al examinar esta fotografía, lo que estoy viendo es la fotografía exactamente como es, porque los píxeles de la foto coinciden con los píxeles de la pantalla. Y eso ocurre cuando la ponemos al 100% aquí abajo. Lo siguiente que vamos a ver, y por lo tanto vosotros vais a tener distintas fotos y tenéis que elegir una, para elegir esa fotografía lo más importante es que busquéis el enfoque correcto. Es decir, que haya un enfoque en el que se vean todos los pelos de las pestañas, todas las imperfecciones que a nosotros quizás nos molesten, pero que ahora mismo es lo que buscamos nosotros, porque luego vamos a poder corregirla si queremos. Entonces, nos acercamos, sobre todo una zona muy buena para ver esto, es el ojo. Lo ponemos al 100%, vosotros tendréis fotografías de más calidad que esta. Yo lo pongo al 100% y me aparece aquí, a vosotros os aparecerá más aumentado, porque las tenéis de mayor calidad. Todo y que está el enfoque, es fantástico. Vosotros no vais a tener, las fotografías que ahora tenéis de muestra no tienen un enfoque tan bueno como este. Pero esto es lo ideal, tener una fotografía bien enfocada. Porque el enfoque lo vamos a corregir un poquito, pero no mucho. Con una fotografía desenfocada no podemos hacer mucha cosa. En cambio, una fotografía con poca luz sí que podemos hacer mucha cosa. Porque aquí, veis, en la parte de exposición de Photorraw, yo puedo aumentar la exposición. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estoy haciendo es como si el sitio donde tomo la foto le estoy poniendo más luz. Es decir, estoy poniendo más fresnels, más pantallas de luz. Es decir, está aumentando. Veis que puedo llegar a quemar la foto. Vale, ¿cómo sé si la estoy quemando o no? Si a la vez que aprieto exposición, aquí estoy deslizando, aquí exposición, aprieto Alt, veis que me aparecen unas zonas, cuando me aparecen estas zonas, quiere decir que todo esto se está quemando ya. ¿Lo veis? Todas estas partes se están quemando. ¿Qué quiere decir quemarse? Pues que tiene demasiada luz. Fijaos, yo si lo tengo totalmente quemado, veis que la fotografía ha perdido un montón de datos y ya no hay apenas oscuros, etc. Lo que me ayuda a transformar una fotografía es esta parte de aquí arriba. Esto de aquí arriba se llama histograma. Y el histograma se divide en la parte de los oscuros, aquí en este lateral de aquí, en la parte izquierda, y los claros, los negros y los blancos. Lo ideal en una fotografía es que haya un negro muy negro y un blanco muy blanco. La cantidad de colores aquí en medio puede variar hacia un lado o hacia otro, pero debería llegar al menos a colocarse. ¿Veis? Ahora lo estoy llevando hacia aquí. Si yo aprieto Alt, veo que ya hay zonas que me están cogiendo, pero no son problemáticas, que están saturando. Entonces yo pongo aquí, en este lugar de aquí, aquí me llevo a los blancos, al blanco total, me llevo algo de información. Y en el negro también debe haber algo de información. Luego tenemos otra opción que es contraste. Una fotografía buena debe estar bien contrastada. Es decir, la diferencia entre los claros y los oscuros debe ser bien notable. Es decir, esto, cuando yo le quito contraste, veréis que pierde fuerza la foto. Es decir, los negros, como que en el histograma los vemos, todo se junta hacia los laterales. Es decir, ya ni hay blanco más blanco, ni hay negro más negro. Pero cuando yo ajusto el contraste, los laterales se posicionan. Acordaos de, por ejemplo, en el contraste también puede pasar que me pase de blancos o de negros. Para eso, en estas esquinas de aquí del histograma puedo conectarlas. ¿Veis que aparece con un recuadro blanco? Y cuando las conecto encima de la foto, si yo empiezo a quemar, veis que encima de la foto aparece ya señalado, como hay, cuidado, que aquí te estás pasando de luz y me lo dice. Y si pasase lo contrario por el negro, también me avisaría, porque lo tengo conectado aquí arriba. Por lo tanto, una fotografía contrastada, sin pasarse, porque si lo contrasto en exceso, estoy cargando demasiado, empastando demasiado la imagen. Pero sí que quede contraste. Es decir, que quede en zonas más profundas y zonas más levantes. Después, iluminaciones. Iluminaciones está muy bien porque es muy útil. Es como una luz de relleno. Es como un pequeño flash muy suave. Si veis que le doy más potencia a iluminaciones, veis que los claros me los lleva a más blancos, pero los oscuros los deja tal cual estaban. Es decir, aquí toco solamente la zona de luces. Hace un efecto como de relleno. Vale, y la zona de sombras es lo contrario. Es decir, los claros me los deja más o menos estables, pero en cambio los oscuros me los hace más oscuros. ¿Sí? Vale, ahí lo vemos. Después, la zona de blancos y negros. Esto ya es el blanco total. Es decir, fijaos que la zona más blanca le estoy dando todavía más luz. Por lo tanto, veis que aquí tocarlo es muy fácil de saturar. Y la zona de negros, aquí también como tengo el aviso, en este caso es el azul que está empastando la imagen. Veis que en los negros también puedo hacer que los negros sean mucho más potentes. Vale, no voy a tocar más de estos elementos. Hay uno aquí que sí que conviene tocar un poquito, que es el de claridad. El de claridad, voy a dejar esta cero. Claridad. Claridad es un microenfoque que viene muy bien. Si yo me acerco a la imagen y toco claridad, veréis como es un pequeño microenfoque. Si voy hacia el lado contrario hace ese efecto de blur, la piel, estos efectos de algunos... Esto no lo hagamos aquí. Lo vamos a hacer luego un poquitín en Photoshop. Pero veis que hace esos efectos de fotos de Instagram, estos filtros de piel, de muñeca. Que, bueno, no tiene mucho sentido ahora hacerlo aquí al revelar el negativo. Alguno ya está pensando, ¡qué bien esta foto! No, no lo hagáis aquí, lo vamos a retocar la piel luego. Pero esta claridad es un microenfoque. Conviene enfocar un poquito, porque lo que hace es unos pequeños enfoques, marca las zonas, por ejemplo, las pestañas, las líneas más pequeñas, las marca. En los labios me está marcando un poquitín de blanco, ¿lo veis? Si desconecto, ¿lo veis? Que me está marcando un poquitín de blanco en el ojo también. Por eso va bien tenerlo, porque me avisa. Igual que aquí hay una sobrecarga de negros. Si lo desconecto, desaparecen. Vale, lo ideal es no superar mucho, no pasarlos excesivamente o no llegar. Depende de lo que quiera con la foto. Vale, si quiero ver cómo estaba la foto al principio, yo puedo clicar... A ver, aquí. Yo puedo clicar en este icono de aquí abajo para pasar de cómo estaba al principio a cómo está ahora. ¿Veis? Es este icono de aquí abajo. Clico y así es como estaba al principio y así es como lo he dejado ahora. Vale, veis que hay algunas partes que hay demasiada luz, quizás en iluminaciones. Voy a quitar un poquito. Y en blanco es también, en blanco me parece que me he pasado un poco. A ver el blanco. ¿Vale? Hemos el antes y el después. Sobre todo hemos corregido una tendente azul. ¿Veis? Una tendente afilada. Una dominante azul que hay. Vale, por ahora vamos a ver esto. Y vamos a ver otra cosa también muy importante. Hay muchas más, ¿eh? Pero no, ahora el objetivo no es aprender a tocar en cámara RAW. Al que le interese de verdad, sobre todo gente que quiera dedicarse a la foto, por supuesto tiene que aprender a retocar en RAW. Pero ahora mismo vamos a ver solamente básicos. Y lo siguiente que vamos a ver es el tema de la máscara, del retoque selectivo. Para eso vamos a coger el pincel, aquí arriba este. No el pincel que está aquí al lado, sino este de aquí. ¿Vale? Lo cogemos y veis, es el pincel de ajuste. En el pincel de ajuste, aquí ya nos pone nuevo. Entonces, por ejemplo, imaginaos que lo que me ha ocurrido ahora en la nariz, ¿no? Dices, hostia, he hecho un enfoque general demasiado grande, pero la nariz se me ha quedado blanca. Vale, pues yo lo que puedo hacer aquí es, con el pincel, lo que voy a hacer es marcar aquí, crear una pequeña máscara. Para eso, fijaos aquí, si le digo mostrar máscara, lo que he hecho es aplicar este. El color de la máscara se lo puedo cambiar aquí, le puedo decir que sea magenta para que se vea dónde estoy aplicando. Este color de la máscara, del pincel, no se ve. Es decir, solamente le he dado clic aquí para que lo veamos ahora lo que estoy aplicando. Es más, yo puedo cambiar aquí, en vez de añadir, decirle borrar y entonces retocar un poquitito para que no cubra el ojo, ¿lo veis? Veis que el pincel, al añadir, tenía dos círculos concéntricos, uno duro y otro de líneas discontinuas. Vale, pues el duro es el que pinta, el del centro. Y el exterior, el de líneas discontinuas, es toda esa parte de difuminado del pincel. Entonces, al coger borrar, no tengo esa parte de duro y de difuminado. Directamente está el discontinuo y veis que me lo hace duro. Eso me dice que el pincel, aquí en tamaño, suavizar, suavizar está a cero. Si yo le doy más suavizado, veréis que ahora sí que aparece esa parte difuminada, ¿vale? Y puedo retocar la máscara para ajustarla solamente a lo que yo quiero. Si lo dejo ahí, ahora le voy a quitar visualizar máscara, va a desaparecer el magenta. Lo único que estoy afectando es a esta zona. Si yo ahora en esta zona toco lo que hemos aprendido en la primera, en la primera parte, por ejemplo, quiero subresponer esa nariz, aquí ya me estoy pasando, o quiero quitarle color, ¿veis? La estoy quemando. La estoy quemando, no, la estoy quitando luz. La estoy escureciendo. Entonces, aquí puedo corregir en concreto esa zona que yo veía que no funcionaba excesivamente bien. ¿Vale? Por ejemplo, le puedo quitar negros, le puedo quitar blancos o puedo hacer un microenfoque. Es decir, aquí puedo tratarla de manera diferente esa parte. ¿Me he explicado? Esto también hay que practicarlo. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es crear pequeños ajustes. Con el pincel de ajuste creamos pequeños ajustes. ¿Vale? Muy bien. Pues esto es lo más importante. Una vez que lo tengamos, lo que tenemos que hacer es abrir imagen. Al abrir imagen estaremos ya revelándola. Ya dejaremos a un lado el negativo digital y pasaremos a Photoshop. En Photoshop ya la guardaremos como PSD, lo más normal, o como TIFF, como JPG, dependiendo de lo que queramos. O PNG. Vale. Una vez que estamos en Photoshop, vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a aprender ya las herramientas de retoque. Vamos a empezar por las manchas. Aquí ocurre lo mismo que veíamos en Photorraw. Si la ponemos al 100% es la manera de ver si la fotografía funciona o no. Pero ahora iremos cambiando dependiendo de nuestras necesidades de una visualización a otra. Es decir, iremos acercándonos o alejándonos dependiendo de lo que necesitemos. En este caso, como vamos a retocar ahora parte de la cara, pues vamos a utilizar un zoom de proximidad. Vamos a coger el primero de todos es, dentro de la barra de herramientas, que ahora lo tengo en inglés, Killing Brush Tool, vamos a coger el primero de todos es el herramienta pincel corrector puntual. Vamos a coger este. ¿Esta herramienta qué es lo que hace? Veis que tenemos un tamaño de pincel que podemos hacer más grande o más pequeño. Yo lo estoy haciendo con Mac, esto de hacer más grande o más pequeño, o retocar la dureza hacia arriba o hacia abajo, o más grande o más pequeño, hacia la derecha o hacia la izquierda. Para hacerlo en Mac lo que aprieto es Control y Option, Control Alt, y en PC es Alt más el botón derecho del ratón. Vale, entonces cojo un tamaño y lo que voy a hacer, por ejemplo, es corregir pequeños puntos. Aquí veo una peca, clico. Y lo que hace es remuestrear todo lo que hay alrededor y hace que desaparezca ese punto y se recoloque. Es decir, por ejemplo, aquí hay esta cicatriz. Si le doy, veis que ha desaparecido. Esta pequeña peca, aquí otra, aquí otra, aquí otra. Es decir, puedo corregir todas esas zonas. Cuando ya tenemos esta pequeña arruguita, aquí, también la podríamos corregir. No es nada fea esta arruga, pero la podríamos corregir si quisiéramos. Con el pincel corrector, sobre todo, vamos a retocar espinillas, puntos negros, alguna peca, es decir, cosas puntuales. Es decir, también podemos arrastrar así, pero este pincel no está tan pensado tanto para esto. Más bien el siguiente que vamos a ver. Que es el de herramienta, el pincel, herramienta pincel corrector. Este de aquí. Vale, vamos a coger este. Lo voy a hacer más pequeño. Vale, por aquí ya va. Y lo primero que hacemos es coger de una zona sana información. Apretamos Alt y clicamos de una zona de donde queremos coger información. Nos vamos a la de destino y lo que hacemos es clicar. Y entonces, inmediatamente, lo que hace es información, coge información de donde yo he apretado Alt y clico para coger información de aquí. Y después me voy a la zona donde quiero corregir. Y voy clicando. Por ejemplo, aquí vamos a corregir esta parte de aquí. Pues cojo información de aquí y clico. Veis que ya me hace una previsualización y cuando clico ya me toma la información. Por ejemplo, vamos a corregir estos granitos de aquí. Voy a coger información de aquí que no me parece que sea lo más correcto. Cuidado que aquí me ha unido. Cojo información de aquí y lo que hago es pasarla aquí. No es lo más correcto porque estoy cogiendo de una luz clara a una luz más oscura. Voy a intentarlo por aquí. Cogiendo información de aquí. Por ejemplo, puedo coger información de aquí. Clarear un poco. Puedo coger información de aquí. Esto, lo del retoque, es mucha paciencia. Ver a ver cómo funciona. Y a veces se te calienta tanto la cabeza retocando que necesitas levantarte, darte un descanso y luego volverlo a ver con la cabeza más relajada. Vale. Esta es la herramienta de pincel corrector. Ahora nos vamos a la herramienta parche. Con la herramienta parche, lo que hacemos es lo siguiente. Esta se utiliza mucho para corregir ojeras. Por ejemplo, vamos a seleccionar la ojera. No sé si me va a dar problemas porque veo ahí que lleva maquillaje. Vale. Selecciono la ojera y me la llevo a una zona sana. A una zona sana y suelto. ¿Qué es lo que hace? Toda esa parte de la ojera queda horrible porque la zona donde me la he llevado es una zona aquí más oscura. No tengo... Vale, mira, voy a coger el brazo. Vale, mira, muy bien, muy bien, muy bien. Voy a coger las ojeras y voy a arrastrarlo. Lo selecciono y luego lo arrastro a una zona sana. Por ejemplo, aquí. Vale. Ahora ya está mejor. ¿Cómo terminaría de ajustar esto? Pues con los pinceles que hemos aprendido antes. Es decir, con los pinceles correctores. Ahora se ve mucho parche aquí. Lo que hacemos es con el pincel corrector, cojo información de aquí y me pongo a corregir. Lo que puedo hacer también para que no se note tanto es el darle aquí en alineado y alineado quiere decir que cada vez que yo clique va a seguirme el cursor. Si no está alineado, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que voy a estar corrigiendo y siempre chupando del mismo lugar. Es decir, veis que por mucho que me mueva siempre va a estar en el mismo sitio la información de donde cojo información. Vale, por aquí arriba. Es que si me meto ahí, me meto con el maquillaje y no quiero. Veis que va a meterme aquí. Me estoy metiendo con el maquillaje. No quiero meterle mucho. Vale, aquí habría que ser más finos a la hora de hacer este... Este... La ojera, porque he marcado mucho. Yo la tendría que volver a hacer. Vale, vamos a probar con el otro. Voy a coger el parche. Vamos a seleccionar aquí. Muy importante. En el otro yo volvería a hacerla y volver a coger otra selección. Aquí vamos a coger todo esto de aquí. Y vamos a arrastrar a una zona sana, por ejemplo, aquí. También se nota mucho. Voy a coger otra zona. También me oscurece muchísimo. Vale, aquí lo que podemos hacer es coger la herramienta de pincel corrector, darle aquí para la información e ir corrigiendo. Voy a coger la herramienta de pincel corrector, darle aquí para la información e ir corrigiendo. Vale, aquí está bastante mejor. Vale, bueno, esas son las herramientas que acabamos de ver para retocar manchas e imperfecciones. Ahora nos vamos a coger herramientas para destacar zonas claves, como son los ojos, los dientes, las pupilas. Si en la fotografía tenemos dientes, podríamos hacer lo mismo que vamos a hacer con los ojos. Nos vamos aquí a esta herramienta que parece una piruleta, que es Dodge Tool, que es la herramienta de... de sobre exponer, ¿vale? Vamos a cogerla y vamos a darle más luz a donde apliquemos. Para eso vamos a hacerlo sobre los ojos. Yo lo primero que haría en los ojos es borrar las venitas estas rojas, quitarlas. Para eso vamos a ver una herramienta primero, que es la de... bueno, vamos a utilizar la que hemos aprendido anteriormente, la de parche. Entonces, cogemos información de una zona blanca y clicamos ahí. Y entonces vamos a, poco a poco, a corregir esas venitas con cuidado. ¿Vale? ¿Por qué? Lo digo con cuidado porque cuando nos acercamos con esta herramienta a una zona... Cuando nos acercamos a una zona delimitada con negro, veréis que se expande y se crea oscuros, unos iluminados oscuros que no son nada agradables. Vale, lo que me ha pasado. Voy a coger información de aquí. Vamos intentando quitar esas venitas, esas venas rojas que hay. Bien. Ahora lo que hacemos es, con la herramienta de sobreexponer, esta que hemos dicho, vamos a exposición y la bajamos un poquito, yo creo que con 30 o por ahí vamos bien, y le vamos a dar a iluminaciones. Al darle aquí a iluminaciones, solamente nos va a coger las zonas más claras y son las que va a cambiar. Voy a hacerle el pincel un poquitito más pequeño. Por aquí. Entonces, como está el 30, nos lo va a clarear. Vale, va. Uf. Esto ya es demasiado. Esto ya es demasiado blanco. Fijaos de un ojo a otro. Madre de Dios. Esto es tremendo. Esto es mucho. Le voy a bajar un poquitín más la exposición. Y ahora puedo controlarlo un poco más. No os paséis con el blanco. No tenemos los ojos blancos. Vale, queda muy raro. Un ojo así, blanco, blanco, queda como marciano, muy marciano. Pero sí que es cierto que un ojo blanco, como el pisprin ese, que se utiliza para blanquear los ojos, sí que llama más la atención. Pero no excesivamente blanco porque entonces es muy fantamal. Muy raro, muy extraterrestre. Vale, entonces lo hacemos con las pupilas. Ay, perdón, con los dientes también, si es que hubiera. Y luego otra cosa que se suele destacar son las pupilas. Las pupilas también se suelen hacer grandes y grandes oscuras. Para eso vamos a coger en la misma herramienta de sobreexponer, si clicamos, hay otra que es subreexponer con la mano. Y aquí sí que vamos a coger un pincel un poquitito más duro, no del todo, pero un poco más duro y un tamaño más pequeño. Del tamaño que queramos hacer la pupila, por ejemplo, vamos a coger este tamaño de aquí, muy grande, este de aquí. Y la dureza la voy a bajar un poquito más, vale. No mucho, porque hay que marque un poquitín el final de la pupila. Y entonces le voy a decir, en este caso ahora el rango que quiero controlar son las sombras, son los oscuros. Por lo tanto, me pongo en el centro del ojo y fijaos cómo he aumentado la pupila. Ahora parece un poco gatuna. Es exagerado. Pero para que veáis que podemos manipular la pupila. La pupila se aumenta porque en una sesión de fotografía hay mucha luz. Cuando hay mucha luz, las pupilas se retraen. Para que no moleste tanto la luz, es como un objetivo, se hacen más pequeñas y por lo tanto no entra tanta luz. Entonces, como hay tanta luz, las pupilas se hacen pequeñas. Pero un símbolo de deseo, de excitación que tiene nuestro cuerpo humano es las pupilas. Las pupilas se hacen más grande cuando estamos excitados. Entonces, para mostrar en fotografías ese estado de excitación, de animación, lo que se hace es aumentar las pupilas y hacerlas más redondas. Entonces, es lo que hemos hecho aquí. Podemos hacerlo también con el otro de al lado. ¿Vale? Y queda muy bien. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es... Podemos cambiar el color de los ojos. ¿Cómo podemos cambiar el color de los ojos? Pues vamos a ir a la capa. Vamos a liberarla. Doble clic y la libero. Ok. O le quito el candadito y ya está. Y ahora vamos a crear una capa nueva. Y vamos a seleccionar encima de los ojos. Voy a ir a la imagen, la capa 1. Voy a coger la herramienta de selección rápida. Voy a hacer el pincel un poquitín más pequeño. Y voy a seleccionar todo el ojo. Como he seleccionado de más, voy a apretar Alt para restar. Y voy a ir diciéndole lo que quiero que me seleccione. Si quisiera restar un poquito por arriba para que no me coja tanta piel, también podría hacerlo. Y al contrario, si quiero, si veo que me he pasado, pues quito el Alt y le digo, oye, que aquí coge un poco más. Vale. Voy a hacer el siguiente. Para el lado. Para eso tengo que apretar mayúsculas. Para que estén los dos. Hago el mismo proceso que con el otro. Ahora con Alt y restando aquí. Diciéndole la información que no quiero y la que quiero. Con Alt resto, con mayúsculas sumo. Vale. Vamos a intentarlo así. Ahora en selección y aplicar máscara. Aquí en selección y aplicar máscara. Le voy a decir que primero que me lo redondeen un poco, que no sea tan duro. Y después que me haga un devanecimiento. De píxel o algo así. Y luego dependiendo del desplazamiento, lo que queráis. Si lo queréis hacer más grande, más pequeño. Depende del tipo de selección que hayáis hecho. Lo podéis hacer más grande, más pequeño. Y luego lo podríamos retocar también. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es irnos al principio. Lo podemos hacer directamente siendo más agresivos. Podemos hacer imagen, ajustes, tono, saturación. Vale. Me aparece el tono y saturación. Y aquí yo ya puedo cambiar el color. ¿Lo veis? Que aquí ya me está cambiando el color. Le puedo decir que sea más brillante. Que sea más oscuro. Más luz. Vale. Saturación. Que sea mucho más marcado. Menos. ¿Veis que aquí hay unos colores de estas partes blancas? Las tenía que haber deseleccionado porque ahora me están molestando. Luego lo podría hacer aquí. Vale. Eso lo puedo hacer así. Pero también puedo hacerlo de la siguiente manera. Lo cancelo porque esta parte es muy agresiva. Y lo que puedo hacer es decirle que me aplique ajustes desde aquí. Es decir, este método que vamos a hacer que es lo mismo. Escojo tono y saturación con una capa de ajuste. Voy a aplicar la capa de ajuste. Tono y saturación. Y es lo mismo lo que pasa que aquí lo que me está haciendo es manipular. Pero de manera no destructiva. ¿Qué significa de manera no destructiva? Pues que si ahora vamos capas. Veréis que me ha creado una capa de ajuste. ¿Lo veis? Aquí yo en esta capa. Ahora con el pincel con blanco y negro. Le puedo decir. Voy a seleccionar el blanco delante. Le puedo decir que quiero que este filtro se aplique más. Por ejemplo a toda esta zona. Yo ahora lo he hecho exagerado para que se vea. Pero por ejemplo si quiero que se abra un poquitín más el ojo. A este color. Lo puedo hacer. ¿Sí? Uy, vi. Vale. ¿Quedado claro lo de los ojos? Perfecto. Pues vamos a continuar. Ahora vamos a cambiar el fondo. Para cambiar el fondo vamos a guardar esta imagen. Archivo. Guardar como. Y la vamos a guardar con. Pues por ejemplo esta se llama Andrea. No sé qué, no sé cuánto. Pues aquí le vamos a poner. Guión bajo A. Y luego guardaremos en PSD. Y luego guardaremos otra como B. De hecho. Porque ahora es la que vamos a trabajar ahora. Guardar como. Y ahora ya la vamos a llamar B. De tal manera que lo que hemos hecho hasta ahora nos queda guardado en el B. Y todas las modificaciones siguientes. Perdón. Lo que hemos hecho hasta ahora nos queda guardado en el A. Y todas las modificaciones siguientes en este. En el B. Digo como Photoshop. Documento de Photoshop. PSD. Ok. Vale. Entonces ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues voy a acoplar todo lo que he hecho hasta ahora en un solo documento. Capa. Y acoplar imagen. Es decir, acoplar imagen me junta todo en una sola capa. ¿Vale? Porque lo que voy a hacer ahora es extraer el cabello. Traer el pelo. Y cambiarle el fondo. Para hacer esto ¿qué es lo que hago? Pues voy a seleccionar primero el fondo. Que es en este caso como lo tenemos blanco va a ser mucho más fácil. Voy a coger la selección rápida y voy a seleccionar todo el fondo. ¿Veis? Selecciono el fondo. Vale. Si hay alguna parte del fondo que no quiero que seleccione. Por ejemplo aquí me va a seleccionar el brazo. Pues aprieto Alt para restar. Vale. Aquí veo también que me ha cogido parte del brazo. Vale. Lo demás está bastante bien. Aquí el pelo. Si quisiera... El pelo lo vamos a hacer ahora. Pero cuanto mejor esté cogido pues mejor. Es decir aquí el pelo, todos estos pelitos y todo eso. Si puedo hacer al menos un acercamiento de selección mejor que quedaría pues mejor. Vale. Vale. Y aquí por ejemplo voy a restarlo. Para restarlo voy a decirle con la selección. Voy a decir que aquí también selecciono todo esto de aquí. Acordaos estoy con selección rápida que es la que va memorizando colores. Y voy diciéndole este sí, esto no, con Alt. Vale. Vamos a hacerlo por aquí. Lo que hacemos es... Primero vamos a invertir la selección. Acordaos que para invertir la selección hacemos Comando, Option y mayúsculas. Sí. En Mac. O en PC, Control, Alt y mayúsculas. Sí. Vale. Una vez que tenemos hecha la... Invertida la selección. Desbloqueamos la capa. Y vamos a borrar para ver si tenemos... Vale. Aquí me ha quedado la chica delante. Quiere decir que ya está todo bien hecho. Es decir, acabo de invertir la selección. Por lo tanto me tiene que quedar así. Voy a hacer el control Z para guardar el fondo. Y lo que hago ahora con la selección, es decir, con la herramienta seleccionada. Con la herramienta de selección seleccionada. Me voy a seleccionar y aplicar máscara aquí arriba. Me voy aquí. Y aquí lo que voy a hacer es ahora una herramienta que es muy delicada, que es la de extracción de cabello. ¿Qué es lo que hace extracción de cabello? Hace lo siguiente. Voy a poner con la línea roja. Pero hace un momento voy a darle a cancelar porque me voy a asegurar de que tengo todo bien hecho. Con la herramienta de selección me voy a seleccionar y aplicar máscara. Vale. Cojo la roja aquí. Y ahora me voy a seleccionar el cabello. Lo que hago aquí es, me voy a aproximar para verlo, es pasar con el pincel, el segundo pincel que se llama herramienta pincel de perfeccionar bordes. Aquí le voy a poner en radio un pincel. Voy a poner en el radio un pincel y voy a ir seleccionando aquí el pelo. Es decir, lo que voy a hacer aquí es ponerme en la línea de contraste del pelo y el fondo para que él distinga lo que es pelo y lo que es fondo. Veis que me está marcando el pelo en rojo, quiere decir que me lo está bloqueando como selección. Por lo tanto, eso es bueno. Es decir, imaginaos que tengo que hacer manualmente la selección de todos estos pelos que tengo por aquí y me vuelvo loco. Yo estoy seleccionando ahora demasiados pelos, no tendría por qué seleccionar. Simplemente yendo por el borde, así para seleccionar el cabello, él ya me detecta los pelos que necesito. Esto sirve solamente para cabello, porque si yo me voy a la parte del brazo, ni se me ocurriría hacerlo por aquí, porque no me interesa que me difumine esa parte del brazo. Solamente me interesa que haga ese recorte especial en la parte donde hay pelo. Por ejemplo, fijaos aquí en el flequillo, al hacer esto, al marcar por aquí el pincel de detectar bordes, lo que está haciendo es separarlo del fondo. Me acaba de seleccionar en rojo ya todos esos pelos que tenía ahí sueltos. Voy a ir por aquí y por aquí lo voy a hacer un poco rápido, porque realmente ahora lo que me interesa es enseñaros la herramienta, no hacerlo del todo perfecto. Aunque va a ser una pena, porque el resultado no es el mismo. Pero bueno, ahora mismo vamos a ir un poquitín, así un poco rápido. Una cosa muy importante también es estos huecos de aquí, es decir, pasemos también el pincel de detección de borde por medio de estos huecos para que separe el fondo del pelo. Y así poderlo distinguir y hacer selecciones diferentes. Fijaos aquí, aquí incluso podría quitar selección de aquí, porque es excesiva. Si quiero quitar selección, voy otra vez a la herramienta de selección rápida que la tengo también aquí y directamente cojo un pincel más pequeño, le doy con alt para borrar. Bueno, aquí directamente sin alt, es decir, le quito selección de aquí. ¿Veis? Y le estoy borrando más rápido. Porque si no con el detección borde aquí es demasiada cosa blanca. Vale, vuelvo otra vez al detección de borde. Y ahora ya, después de haber quitado lo gordo, pues ya puedo pasar otra vez para que él me detecte lo que es y lo que no. A ver yo, y me lo distinga del fondo. Vale. Le meto también por medio para que distinga. Veis que ahora, al pasar, él va detectando respecto al fondo lo que se tiene que quedar y lo que no. Va eligiendo partes y me va marcando, sobre todo las partes del cabello, que se tienen que quedar. Veis que he cogido una foto muy laboriosa con mucho detalle de pelo. Vosotros id haciendo, id haciendo el vuestro a la par, mientras yo voy explicando. Luego, simplemente tomad notas primero y después ya vais consultando, poniendo el vídeo hacia adelante o hacia atrás. Vale, no lo voy a hacer entero porque ahora no tiene sentido. Lo importante es simplemente ver cómo solucionar algunas partes. Pero veis que poco a poco va quedando muy bien. Vale, cuando ya lo tengo, lo que hago es aquí en descontaminar colores y le digo enviar a... Perdón, lo de descontaminar colores no vamos a ponerlo. A quien me interesa ahora ir a selección. Vale, voy a presentar la selección. Y le digo OK. Vale, lo que va a hacer es seleccionarme todo esto. Y aquí en la capa lo que voy a hacer es crear una máscara. Es decir, con la selección creo la máscara. Hago un invertir, es decir, le pongo encima de la máscara y le doy a invertir. Vale, esto es lo que tengo. Vale, queda... parece que lo ha hecho fantástico. Bien, pero ahora el problema está cuando yo pongo un fondo. Y ahora me voy a llevar... voy a traer una imagen de fondo. Que es esta de aquí, el fondo de aquí, el fondo de textura. Me lo llevo a Photoshop. Vale, aquí me dejo caer. Vale, voy a aplicarlo en toda la foto. Coloco... No voy a hacer tan grande como la imagen. Ahí, por ejemplo. Le doy a Enter. Y ahora muevo la capa detrás del recorte. Vale, aquí tenemos la imagen recortada. Todo y que... Hay partes que no están muy bien. Pero fijaos, estas partes que yo he hecho un poquitín más enmeradas, se ve la parte del fondo. ¿Lo veis? ¿Sí? Vale, toda esta parte de pelo que tengo yo aquí... ¿Qué vamos a hacer con él? Pues vamos a intentar disimularlo con el fondo. Lo primero que voy a intentar hacer es oscurecerlo un poco, ese pelo. Entonces me pongo en la parte de la imagen. Voy a hacer una copia de la imagen. Voy a arrastrar esta capa y la voy a duplicar. Y una de estas copias la voy a desconectar. Para tenerla como seguro. ¿Vale? Siempre aprovechados para guardar. Archivo. Guardar. Y aquí ahora lo que vamos a intentar hacer es disimular este pelo. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues puedo coger la herramienta de sobreexponer, es decir, la de oscurecer. Y lo que le voy a decir es que me coja las iluminaciones. Es decir, las partes más luminosas que me las oscurezca un poco. Es decir, si antes me va a corregir las partes luminosas y me las va a oscurecer. ¿Vale? Esto puede ser que funcione. En algunas partes puede funcionar más o menos. Hay momentos en los que no va a funcionar. Entonces, lo que podemos hacer aquí es, desde la máscara, si yo selecciono máscara, y cojo el pincel y lo coloco con el color negro delante para poder bloquear. Fijaos que en opacidad voy a cogerle 30 o así del pincel y voy a probar. Vale. Ahora paso por encima de estos pelos, incluso un poquitín menos. En vez de, vamos a coger un 13 o así, la dureza va a ser dureza cero. ¿Vale? Muy poca dureza. Y vamos a pasar al lado y vamos a, poco a poco, voy a poner un poquitín más de facilidad. Si no, se me va. Vale. Ahí. Entonces paso un poquitín al lado. Bueno, algunos pelos los voy a perder porque no me interesa. ¿Vale? Algunos. Sobre todo la parte más blanca. Vale. Entonces, fijaos que ya voy eliminando esos halos. El halo blanco que me molesta ahí tanto. Lo voy eliminando. Vale. Otra manera que podría hacer para disimular estos halos blancos es crear una especie como de luz. La verdad es que ahora en este momento con el pincel funciona bastante bien. Vale. Se quita el blanco bastante bien aquí y queda bastante fundido y bastante... Pero una de las cosas que puedo hacer también es en una capa superior, voy a darle capa nueva, lo que voy a hacer es coger, voy a seleccionar también la máscara. Voy a seleccionar la máscara, aquí. Voy a seleccionarla con control, con control o comando, que selecciono la máscara, ya tengo la selección, me vengo a esta capa nueva y vuelvo a copiar la máscara. Y entonces aquí en esta capa nueva lo que voy a hacer es coger con el pincel, me voy a poner en la imagen y voy a coger un color parecido al fondo. Por ejemplo, me voy a poner con el pincel y voy a coger este color oscuro y voy a pintar encima. Es decir, fijaos que ahora estoy pintando, lo voy a poner al 100% para que se vea. Lo que estoy haciendo ahora es pintando aquí encima, ¿lo veis? Vale. Entonces, lo que quiero hacer es, veis al oscurecer, al aclarar la trama, vale. Y suave, vamos a ver cómo lo ponemos aquí, si le doy a oscurecer. De todas, estoy intentando coger la que tape, la que tape el tono de atrás. Vale, por ejemplo, voy a dejarlo ahora en multiplicar. Vale, multiplicar. Voy a dejarlo en superponer. Porque aquí, ahora en la máscara, voy a coger el negro, voy a coger el blanco, y en el blanco, vale, eso es. Vale. Esta máscara de aquí, esta máscara de aquí es la que tiene un pequeño halo. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a seleccionar, o voy a pintar directamente en la máscara, cojo el, selecciono la máscara, cojo el pincel y el color blanco por delante, y puedo también el recubrir aquí. Si soy un poquitín más delicado, veis que estoy cubriendo la parte del color. Este color, bueno, lo voy a hacer de otra manera. Voy a ir hacia atrás, voy a seleccionar la máscara, y esta máscara la voy a hacer un poquitín más pequeña. Cojo una herramienta de selección, con la máscara seleccionada, recordaos que para seleccionar la máscara, me coloco encima la máscara, y con control o comando en Mac, hago clic encima de la máscara y se selecciona lo que hay ahí. Entonces, ahora, con una herramienta de selección, voy a seleccionar y aplicar máscara, y en aplicar y seleccionar máscara, le voy a decir, en desplazamiento del borde, le voy a decir que sea menos, es decir, que se meta un poquitín más para dentro. Le voy a dar a ok, y voy a aplicar la máscara aquí. Tengo que darle a la selección, la tengo que invertir primero, y le voy a dar a rellenar con negro. Es decir, relleno el resto con negro, acordaos, para rellenar con el color frontal, Alt y Delete, o para rellenar con el color de fondo, Comando, Delete. Vale, lo que acabo de hacer ha sido borrar toda la... el estrechar un poquitín la selección que tenía hecha, hacerla un poquitito más pequeña. De esta manera ya no se nota tanto el pelo. Es decir, hay muchas maneras de ir retocando lo del pelo. Bueno, yo he optado por esta, que quizás me haya ido bastante bien. Vale, si hay zonas que se marca mucho, por ejemplo, en el brazo, yo aquí noto mucho que se mete para adentro, para afuera, etc. Aquí, ¿lo veis? Esta capa que la he hecho antes de prueba ya la puedo borrar. Fijaos que aquí yo puedo descubrirlo. Es decir, me voy a la máscara y me voy con el blanco y puedo descubrir esa parte del brazo. Aquí, esa parte del brazo que ha quedado cubierta. Vale, aquí hay que ir con mucho cuidado. Vale, aquí borro esto. Pero aquí, en esta parte del brazo, voy con un poquitito más de cuidado. Para que no se note tanto esa ruptura. Porque lo que he hecho ha sido coger la selección y hacerla más pequeña. Vale, pues esa es una manera de hacer esto. Y colocamos un fondo. Sobre todo, pues tener mucho cuidado y hacerlo un poquitín con delicadeza. Vale, ahora ya es otro momento en los que guardamos. Archivo guardar. Es el archivo B el que estamos guardando. Por lo tanto, vamos a hacer guardar como y vamos a guardar un archivo C. De tal manera que así vamos guardando las fases. Y ahora volvemos a acoplar la imagen. Porque ahora ya se supone que... Ah, perdona, no. Todavía no acoplamos la imagen. Porque ahora vamos a retocar... Sí. Vamos a acoplar solamente ciertas partes de la imagen. Es decir, esta capa de aquí voy a tirarla. Esta no me sirve para nada. Y estas dos, esta y esta, voy a... No, en realidad... Voy a acoplar la capa. Es decir, la capa la voy a acoplar ya a la imagen. Para que quede transparente. Es decir, ya he retocado todo. Esta imagen, no hagáis caso porque solamente está retocada una parte. Esta parte de aquí arriba sí que está bien retocada. Pero estas partes de aquí abajo habría que retocar mucho más. De estos blancos que se ven, etc. Entonces lo que voy a hacer es acoplar la máscara de capa. Entonces, vamos a seleccionar la máscara y con el botón derecho aplicar máscara de capa. ¿Vale? Y así ya, al aplicar la máscara, ya queda fundida en la capa. Porque ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conocer... Vamos a hacer una parte que es la de moldear las partes del cuerpo como queramos. Para eso, necesitamos ir a un filtro que se llama licuar. Filtro, licuar. Nos vamos a este filtro con la capa seleccionada de lo que queremos licuar. Y entonces nos vamos al siguiente punto. Veis que ahora en el 2020 ya tengo unas opciones que me aparecen automáticas que son estas de aquí. Fijaos, vamos a aumentar. Fijaos que aquí ya me aparece el ojo. Ya puedo coger de elementos del ojo. Por ejemplo, si lo quiero hacer más grande, automáticamente ya me aparecen incluso girarlo. Lo puedo hacer más grande, más pequeño. Dependiendo de qué punto tire más o menos, voy haciéndolo más grande o más pequeño, dependiendo de lo que yo quiera. Y así con algunas partes. Por ejemplo, el ovalo facial también me lo detecta. Podría estrechar, estirar más mandíbula, menos mandíbula. Bueno, estas cosas me las detecta automáticamente si tengo seleccionada la herramienta cara. La herramienta cara me selecciona esas partes, ojo, nariz, etc. Subir, bajar o hacer más grande o más pequeño. Pero también lo puedo hacer manualmente. Es decir, cómo trabajar con el filtro licuar de manera manual. Por ejemplo, aquí tenemos las herramientas que utilizamos. Una de ellas es la de desinflar o inflar. Si nosotros queremos hacer más grande una parte del cuerpo, por ejemplo, imaginaos el ojo. Lo puedo hacer con la herramienta cara, que es nueva de las últimas versiones. Pero si quiero hacerlo con el inflar, lo que puedo hacer es hacer el tamaño del pincel tan grande como necesite, ponerme en el sitio que quiero inflar y darle. ¿Veis? Es decir, esto lo que está haciendo es aumentar la parte que yo quiero a partir de donde coloco el centro. Y va aumentando las partes. Si se me va, pues tengo la herramienta aquí, reconstruir. Que si le doy, pues va poco a poco, va haciendo para atrás algunas de las partes y al final te lo coloca todo en su sitio. Con reconstruir puede ir un poquitín hacia atrás en algunas partes y eso me puede ayudar a colocarlo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí lo coloco tal y como estaba. Ahí está. Vale, pero lo más interesante es que yo puedo bloquear. Es decir, aquí abajo tengo una máscara, congelar máscara y herramienta de descongelar máscara. El congelar máscara lo que hace es, por ejemplo, si yo quiero aumentar los labios pero no quiero tocar la nariz, ni todo lo que hay alrededor, ni la cara, etc. Lo que hago es congelar máscara. Vale, para congelar máscara lo que hago es pintar alrededor de lo que quiero tocar. Recordad que aquí el pincel funciona igual que hemos visto, es decir, el tamaño y luego otra cosa es tocar la presión o la densidad. Es decir, la presión es la fuerza que ejerce cuando yo aprieto o la densidad. La densidad sería un poquitín como la dureza del pincel, ¿no? Si lo pongo menos duro, fijaos que ahora alrededor lo que hago es dejarlo más suave, es decir, no congelo tanto, sino que estas partes se van a mover también un poquito. Vale, lo que he hecho ahora es congelar un poco esta parte de aquí y entonces, ¿cómo se aumenta? Pues nos vamos a inflar, es inflar si lo quiero hacer más pequeño, imaginaos que lo quiero hacer más pequeño. Pues si quiero hacer más pequeño el labio, después de congelar todo eso, fijaos que, ¿veis? Lo que me hace, ahí se me ha ido un puntito que no tenía que estar, voy a hacer control Z, voy a congelar un poquitín más aquí, en esta parte de aquí. Vale, ahora voy a coger el de desinflar y volvemos a hacerlo. ¿Vale? Veis que ahí me ha congelado un trozo, si lo quiero inflar, lo mismo. Es decir, la máscara lo que va a hacer es conservarme unas partes que yo quiero que sigan estables, es decir, veis que solamente estoy manipulando ahora los labios, lo demás, se ha quedado estable toda la parte de acá. Vale, ahora para quitar la máscara lo que hago es borrar directamente y ya me deshago de la máscara o también me puedo ir a máscara eliminada. Vale, en las opciones de, también puedo cargar por malla, también puedo, las opciones de máscara, ninguna, enmascarar todo o invertir todo o quitar todas las máscaras. Vale, si yo tengo máscara aplicada, donde sea, le puedo decir ninguna y me quita ya las máscaras directamente. Le puedo decir que me muestre la malla porque la malla me va diciendo dónde se ha aumentado, dónde se ha reducido. Es decir, que puedo manipular la cara. Aquí ya os ponéis y miráis a ver qué se puede hacer. Lo que voy a hacer es la herramienta reconstruir aquí. Ay, pensaba que aquí se había retocado algo, pero veo que no. Vale, pues nada, le doy a OK. Cuando le doy a OK, veis que la cara la he aumentado un poquitín los labios, etc. Vale, ya estamos. Después, el matiz de la piel. Hay un truco que va muy bien para matizar la piel. Yo le llamo Sara Montiel, pero porque existe la historia de que Sara Montiel, cuando hacía sus entrevistas, cuando ella tenía unos 60 años, por ahí, que ya las arrugas empezaban a marcarse un poco más o la flacidez, lo que hacía era, cada vez que le hacía una entrevista, la cámara que le enfocaba a ella, ella obligaba a colocar una media de seda para difuminar la cara y que diese esa apariencia mucho más entrecelestial o como los filtros ahora de Instagram, que te matizan la piel, pues lo mismo, pero mucho más casero y con una media enganchada en el objetivo de la cámara que le enfocaba a ella. Vale, ¿cómo vamos a lograr este efecto de piel? Pues para lograr este efecto de piel, lo que vamos a hacer ahora, vamos a que acabemos una fase, acordaos de guardar, lo que vamos a hacer es seleccionar la parte donde está la cara y vamos a duplicar la capa, duplicamos la capa y a esta capa duplicada lo que hacemos es desenfocarle y entonces nos vamos a filtro y le vamos a aplicar un desenfoque, desenfocar, desenfoque gaussiano y aquí vamos a darle un poquitín de caña al desenfoque. Yo, pues depende de la imagen, pues un 27 para mí es excesivo para esta imagen. Por ejemplo, por aquí ya podríamos ir un poco mejor, le doy a OK. Vale, y a esta capa lo que voy a hacer ahora es darle una opacidad. ¿Y cuánto le doy de opacidad? De opacidad le voy a dar hasta que vea que, ahora la tengo al 5, esto es demasiado, hasta que vea, por ejemplo, fijaos, me fijo en la piel, ¿eh? Ahora no os fijéis en el pelo ni en nada más. Lo que voy a darle es un poquitín para darle ese efecto de piel matizada que es un poco rollo, va a quedar un poco plástico, pero bueno, hay que aprender trucos y luego ya lo aplicaremos dependiendo cuándo. Vale, le damos la opacidad correspondiente para que quede más o menos a nuestro gusto y entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo lo que voy a hacer es, todo lo que no sea pelo, cojo la herramienta a borrar, todo lo que no sea pelo, ay, perdón, todo lo que no sea piel, como es el pelo, los ojos y las pestañas, todo lo que tiene que estar muy definido con la goma, y con la goma la voy a poner, la opacidad la voy a poner a 50, 55, por ahí. Y voy a ir borrando, porque si no se va a notar mucho. Y sobre todo el pincel, la opacidad, se la voy a poner, exacto, a 50, por ahí, pero el diámetro, lo que voy a poner, si tenéis un pincel con dureza, ¿vale? La dureza, ponérsela flojita. Es decir, yo le pondría a cero la dureza. Voy a coger un pincel con dureza, porque este que tengo aquí es otro pincel. Vale, vamos a coger este de aquí, el circular difuso, y este, entonces, vamos a ponerle la dureza, exacto, la dureza al cero por ciento. Entonces, vamos abriendo. Por ejemplo, estas pestañas de aquí, pues, vamos también a descubrirlas, ¿vale? Todo lo que es pelo tiene que quedar muy definido. Vale, lo destapamos, entonces, vamos con cuidado, de tal manera que nos va a quedar muy creíble, bueno, muy creíble, va a quedar rollo muñeca, pero, por ejemplo, los labios, todo lo que son líneas que tienen que quedar definidas, las descubrimos de esta máscara de enfoque que hemos hecho. Vale, las vamos descubriendo, las orejas, todo el pelo, todo lo que tiene que quedar definido, lo vamos descubriendo, ¿sí? Vale, y así vamos haciendo poco a poco y descubrimos todos los... Solamente la piel tiene que quedar con esta especie de... de efecto, de malla, el efecto de Saramonti, que lo llamo yo. Vale, y por último, vamos a acabar con el maquillaje digital. ¿Cómo hacemos el maquillaje digital? Pues el maquillaje digital lo vamos a hacer con distintas capas. Por ejemplo, vamos a darle una sombra de ojos. Pues abro una capa nueva, puedo darle el eyeliner, ahora haremos trupitos para maquillar. Abrimos capa nueva, voy a coger el pincel y voy a coger un color. Por ejemplo, ahora voy a coger un color súper entera, aquí, para que se vea bien. Vale, y voy a empezar a pintar. He cogido el pincel y el color que cojo vamos por aquí. Vale, vamos a coger este color de aquí y vamos a coger la sombra. Vamos a poner que ahora no os asustéis, por favor. Vamos a coger el modo de... el modo de fusión. Vamos a ir probando diferentes. Multiplicar funciona muy bien. Hay otro como el tono que también en este caso va a funcionar muy bien. Hay otros que no son creíbles para maquillaje, pero por ejemplo, en este caso, el luz suave también puede funcionar muy bien. Aquí, por ejemplo, el luz suave, el... el superponer, el... perdón, el multiplicar el luz suave y el color tono o color pueden funcionar muy bien. ¿Veis? Por ejemplo, aquí el tono funcionaría muy bien y el superponer... perdón, el luz suave también funcionaría muy bien. Vale, y entonces ahora lo que se trata es de ir corrigiendo. Cojo el borrador y el borrador como ya lo tengo adaptado de antes, pues voy borrando un poquito y haciéndolo un poquitín más creíble. he cogido un color un poquitito hortera, pero pero era más que nada para ver cómo hacer todo esto. El que tenga más mano para el maquillaje pues pues que vamos a crear las líneas de los ojos, hacemos una capa nueva, cogemos el pincel, esta vez vamos a coger un color negro, un color oscuro y vamos a hacer el pincel más pequeño y más duro. Voy a poner bien, bueno, del todo, ¿eh? Vale, y entonces aquí vamos a trazar una línea, ¿vale? Ahora mismo no se ve muy bien, pero ahora vamos a darle a multiplicar a esta línea y entonces ahora lo que vamos a hacer es en esta línea del ojo vamos a a ir borrando con la goma voy a coger y hacerlo más pequeño el pincel voy a coger y voy a ir borrando ¿vale? Veis que ahora ya se empieza a notar el efecto de multiplicar simplemente dejamos las partes que nosotros creemos que son más importantes para marcar ¿vale? la verdad es que marcado un poquitín podría marcar mucho más o hacerlo más definido dependiendo de lo que vosotros queráis y luego en los labios pues lo mismo que hemos hecho arriba ¿sí? y eso sería todo ahora os toca a vosotros practicar y cambiar cosas y acabar la práctica y sobre todo aprender todas estas herramientas que hemos visto pues sin nada más